Dios te bendiga, Dios te guarde Deseo extenderte una invitación a caminar conmigo Me gusta retratar el alma de los necesitados Ellos están ahí como el viento Como la lluvia, como el sol Esperando que alguien se detenga Y les tiende la mano No nos preguntemos que fue lo que los llevó a estar ahí Más bien manifestemos el amor Y vamos a ayudarlos a salir de su condición Esto es Historias a los Rostros Te invito a caminar conmigo Shalom Shalom Ré na... Ré na... Ré... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.